el mejor año sin lugar a dudas desde que estoy aquí año a año vamos creciendo pero no me cabe la menor duda que el 2023 quedará marcado en el calendario mío y de todos los aficionados con un sin sabor te deja con la miel los labios porque lo teníamos tan cerca estábamos a 50 minutos hasta el primer gol del granada b de estar en primera federación con 7.000 espectadores siendo el centro de atención de todo el fútbol asturiano y de parte de toda españa eso quiere decir que estábamos en el camino pero bueno se nos torció y este club yo creo que sabe de lo que va a no rendirse y en ello estamos bueno costó costó yo creo que a todos a todos los que trabajamos en el club a los jugadores y a los aficionados y hoy en día pues nos acordamos de ese 11 de junio pero eso nos tiene que hacer más fuertes yo estoy muy ilusionado con la temporada no hemos empezado a la mejor manera eso ha hecho que uno de los sin sabores que también te deja este año haya sido la destitución de del míster de emilio cañedo pero el club está por encima de todo y de todos entonces no queda otra que mirar al frente y estos tres partidos como acabamos el año hace que estemos ilusionados lo que veo es que cada vez se parece más a la idea que tiene manolo y eso es positivo llevamos una muy buena dinámica aunque el primer partido nada más llegar manolo lo perdimos desde ese partido contra el rayo cantabria no hemos vuelto a perder hemos acabado con muy buenas sensaciones y no me cabe la menor duda que los jugadores van a venir reseteados para este 2024 y vamos a dar mucho de que hablar y sobre todo con ese último partido de la primera vuelta que tenemos en norense hasta donde queramos nosotros no me cabe la menor duda si la afición responde como está respondiendo hasta ahora con un récord histórico este año de número abonados una media de espectadores cercano a los 2.000 espectadores yo creo que es la más grande de todo el primer grupo de segunda rev sólo falta que se den los resultados para llegar lo mejor posicionado que podamos a ese final de temporada y pelearlo pues como hacen todos los clubes siempre que hace retoques tú haces con toda la ilusión una plantilla pero por distintas circunstancias no se saca el rendimiento esperado entonces siempre que hace retoques esos retoques por nosotros estaremos atentos para que sean los menores y que sean diferenciales es el orgullo ahora mismo uno de los orgullos pero el más tangible es el el equipo femenino nos marcamos como objetivo el ascenso y en la primera vuelta si todo va bien tendremos bastante avanzado en las últimas tres semanas hemos sido capaces de meterle 8 y 9 puntos al segundo y tercer clasificado es muy difícil con la plantilla que tenemos que tengamos algún problema en estar muy bien posicionados para conseguir ese objetivo así que muy ilusionados y muy contentos la cantera desde que hemos llegado no para de crecer no para de crecer en cantidad pero también en calidad que es lo que vamos buscando que al final estos niños que hoy llegan a la cantera poco a poco puedan formarse para llegar al primer equipo el primer equipo tiene que estar sustentado básicamente con jugadores de la cantera nosotros no podemos competir con equipos grandes y como lo hacemos teniendo el talento en casa pues estamos trabajando en ello es un proceso largo porque estaba muerta esa cantera quedaban 98 niños ahora estamos cerca de 400 y consiguiendo ya ascensos de categorías eso lo que nos va a dar es esa estabilidad para que en un futuro esos niños puedan llegar al primer equipo los resultados deportivos se pueden dar el primer equipo ha disputado 13 temporadas en segunda división se pueden conseguir ascensos tanto en el femenino como en el primer equipo masculino pero la ciudad deportiva va a ser un antes y un después no me cabe la menor duda es el mayor hito que va a tener este este club este 2024 es clave los los pasos y el proceso a seguir ha ido muy rápido gracias al ayuntamiento de corbera y a los técnicos que tiene el club eso va a ponernos en una situación envidiable en este 2024 estamos hablando de que a finales del primer semestre seguramente estemos metiendo la pala para poner la primera piedra una vez que arranquemos no vamos a parar estamos en una conversación continuada con el ayuntamiento para llevar a cabo esa concesión y sobre todo que el aficionado esté orgulloso de su casa no una casa que se utilice cada dos semanas 90 minutos sino que se pueda disfrutar todos los días sin ningún tipo de problema tranquilos que estamos trabajando por los objetivos que seguimos al pie del cañón y que lo que pensábamos que podíamos conseguir de una manera se puede conseguir de otra entonces todos tenemos que estar en los buenos y los malos momentos como hemos hecho hasta ahora porque cuando nos estaban dadas las situaciones que esperábamos la afición tampoco nos ha abandonado y que cuando esperemos consigamos mejores resultados deportivos pues que lo disfrutemos todos desde el club les mandamos a todos unas felices fiestas y un próspero año nuevo